En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Viernes 5 de abril del 2019, tenemos el día de el viento rítmico, WAC-IC, organizo con el fin de comunicar, equilibrando el aliento, sello la entrada del espíritu, con el tono rítmico de la igualdad, me guía mi propio poder duplicado. El viento-IC es el sello solar maya número 2. El viento es el aliento divino, es el espíritu, es la dualidad. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Un buen día para prestar atención a nuestra comunicación, pensar bien antes de hablar. La mayoría de las personas realmente no pensamos bien lo que decimos, hablamos basado en lo emocional. Cuando pensamos bien lo que decimos, nos pausamos, usamos las mejores palabras. Nuestras relaciones cambian. Especialmente en la relación, si estás en una relación de pareja íntima, presta atención a la comunicación, sentimos que por hablarnos comunicamos, pero no es tan importante lo que decimos como lo que la gente entiende. Cuando uno está usando texto, es recomendable poner más puntuaciones, evitar a veces el contraer tanto, porque a veces no se sabe si te están preguntando o están afirmando y tiene mucho que ver. Personalmente me gusta mandar audios. La, el viento es el espíritu, recordándonos que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, humana. Hay ciertas lecciones que solamente recordamos a través de una experiencia física. Para eso encarnamos. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. El viento nos invita a recordar que la espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. La religión la creó el hombre y se basa en el miedo, en el control. Porque usualmente te dicen que hay que ir a cierto lugar y escuchar a ciertas personas y todo. O sea, hacer esa distinción para tener esa conexión. El viento nos recuerda a esa dualidad que todos poseemos. Tenemos luz y tenemos sombra, pero se nos enseña que las sombras, esos aspectos de emociones densas que todos tenemos, odio, celos, avaricia, etc. Ahí se encierra el mayor potencial de luz cuando la reconocemos. De ahí sale la mayor luz. Si todo fuera luz, se difuminaría, no veríamos las sombras. No veríamos la forma. Las sombras se necesitan. Pero hay que reconocerla. El tono número 6, numerología maya, la barra y el punto, que es el tono WAC, rítmico, es la vibración del equilibrio. Nos invita a mantener el equilibrio con este tono. 6, equilibramos lo emocional, físico, mental y espiritual para alcanzar el propósito que nos marca la tierra, conectarnos con la tierra. Es la más grande maestra sanadora estos 13 días, prestar atención a las señales, a las sincronicidades. Si estás viendo esta información, especialmente por primera vez, es una sincronicidad. Eso que aparece ahí, no, según yo lo había quitado. Pero bueno, es parte de, no es como una señal, de prestar atención a las señales, evitar sobre identificarlas. Y lo hacemos a través del viento, prestando atención a nuestra comunicación, a la manera que nos comunicamos. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestra vida. Y es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. El equilibrio no es algo estático, es dinámico. Nos guía nuevamente el viento, el viento rítmico, WAC, IK. El viento nuevamente, la energía es más intensa porque el KINGI es el mismo que el KINGI del día. Entonces nuevamente esa comunicación realmente, prestar atención. Cuando hablamos del corazón, resonamos el corazón de las personas. Si hablamos de la mente, resonamos la mente. Hablar más del corazón. Cuando hablamos realmente del corazón, llegamos a conmover. Y es cuando las personas realmente a menudo llegan a entender realmente el mensaje, ¿verdad? Expresarnos, exprésate. Esta es mi manera de expresar. El KINGI es una herramienta maravillosa. Hay muchas personas maravillosas que cada uno a su manera de expresión lo comparte. El KINGI análogo es un don y es el don de la tierra rítmica, la tierra cabana, el sello solar maya número 17. Aquí la tenemos. La tierra nos recuerda que estamos sobre la tierra y somos expresiones de ella. Estamos en una experiencia terrenal, física, se relaciona. También estamos en, bueno, en la onda encantada de la tierra. Entonces, prestar atención a las señales, a las sincronicidades que se dan. Esas aparentes casualidades tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestra vida. Conectarnos con la naturaleza. Conectarnos es la más grande maestra y sanadora. Camina descalzo, abraza un árbol, siéntate en el pasto, acuéstate. Y bueno, el KINGI oculto, el poder oculto es el poder de la tormenta galáctica, UASA CAWAC. La tormenta CAWAC es el sello solar maya número 19. Y la tormenta es la energía, es el catalizar, es el acelerar procesos y es el cambio. Nos invita hoy a fluir con el cambio. Ese es el poder, fluir con el cambio. La vida es cambio. En sombra nos puede costar. Sentimos que produce dolor y nos resistimos. Y el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Estás pasando alguna tormenta, va a pasar. Mantente en el centro del huracán, en el centro de la tormenta. Mantente en paz y armonía. Y hay ciertas tormentas, ciertas dramas que de alguna manera nos involucramos especialmente en lo familiar porque nos enseñan la creencia es que la familia es todo y tienes que hacer todo y sin importar. Y pues no es así. Qué lindo compartir, ayudarse y todo. Pero hay familias muy dramáticas que siempre están de alguna manera. Y es como que uno nunca está en paz. Canaliza la energía si no puede sentir emociones densas. Y el tono 8 que le acompaña, numerología maya, la barra y los tres puntos, es el tono galáctico y se relaciona a la integridad. Un buen día realmente para prestar atención a la integridad, que es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Una persona íntegra es coherente, pensamiento, palabra y acción. Y bueno, el quina antípoda, que es el reto, el desafío del día, es el reto del humano rítmico. WAC, E, el humano, E, es el sello solar maya número 12. El humano, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, al humano. Nos recuerda que estamos teniendo una experiencia humana, física, que no nos perdamos. Este es el sueño. Y bueno, el humano, el reto, el desafío son las decisiones hoy. Prestar atención a las decisiones que tomamos, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales, ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío. Toda decisión que tomamos tiene beneficios y costos. No hay decisiones con solamente beneficios, pero la mayoría solamente vemos los beneficios. La gente que está sola quieren estar en una relación y los que están en una relación quieren estar solos. Recuerda que estar en una relación tiene beneficios, pero tiene costos. Estar solo tiene beneficios y tiene costos. No podemos tener a ambos. Hay gente que se quiere casar y tener hijos y todo, y comportarse como cuando está solo. Bueno, pues se complica. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Transitando el castillo amarillo sur del dar, de la maduración, recomendable ser más, utilizar más la inteligencia emocional. ¿Qué acción es la más recomendable para la situación? No reaccionar emocionalmente. Y la onda encantada de la tierra. Aquí estamos. La tierra comenzó. Aquí vamos. Todavía tenemos unos días más. Y la tierra, Kabán, nos invita estos 13 días a prestar atención a las señales, sincronicidades, esas aparentes casualidades. si estamos en el aquí y ahora y prestamos atención, tienen el potencial, nos guían, nos dan información y nuestro camino, el rumbo a nuestro camino puede cambiar dramáticamente. Mi vida cambió a través de una señal y una señal que vino a través del sueño, que me invitaba de alguna manera. Yo sentía que tenía que ir a cierto lugar y fue donde en ese lugar encontré un libro con esta información hace 10 años. Y bueno, mi vida cambió totalmente. Y si hubiera dicho, ah, no es nada y eso no estaría aquí. Hay una infinidad de líneas de tiempo y el humano nos recuerda que cada decisión que tomamos, obviamente hay que responsabilizarnos y tiene costos y beneficios. Entonces, bueno, la tierra, conéctate con la naturaleza, camina descalzo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Personalmente, me gusta cada vez vivir en lugares donde, pues en la montaña, todavía es un poco, no es total naturaleza, como en vivir en una cabaña totalmente, pero son pueblos, lugares que los siento más naturales, los pajaritos cantan, oyes, no se oye tanto ruido de tránsito, etc. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. y un video compartiendo una lectura como esta, 35 minutos, compartiendo información acerca de tus dones, tus desafíos, la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma, conocerte a través de una sabiduría ancestral. Literalmente, cuando yo tuve una lectura, decidí hacer esto, a mí se me hizo muy profundo porque en mi caso estaba tratando de ayudar a la gente a que sanara, pero no me di cuenta que hasta que nos conozcamos y esas tendencias, nuestras sombras, vamos a realmente sanar. Si te interesa el calendario, aprender acerca del calendario Solkin para hacer cartas natales mayas de una manera simple, vía internet, con apoyo vía WhatsApp, visita factormaya.com, gratitud infinita por tu atención, te reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en tu camino, en la que es. Hay un junacú, eva maya, eva ro. ¿Cómo se sintoniza lo que es con los familiares? Con los familiares. Y más que nada el conocerse a uno mismo, el, o sea, entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, por qué a veces uno reacciona a las situaciones cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho pero no sabía recibir, sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma.